La pregunta ahora la va a hacer la modelo ¿Más actriz, más modelo, más conductora o más fit model? Y ahí, en ese orden. ¿Parejas? ¿Las cuatro son? No, la más nuevita es fit model. También fue BD. En orden. También fue BD. Y BD también. ¿Y BD también? Modelo, BD, actriz, conductora y fit model, ¿cuál? Lo primero que modelo. Modelo, o sea, más modelo. Más modelo. Después de BD. De 26 años. Y después, en el 2003, fue BD, fue la primera vez que hice teatro revista. Compartí escenario con Carmen, fue un placer. Conductora fue en el 2005. Y bueno, ahí empecé a actuar. Sí, en Papá se volvió loco fue mi primera participación en la película. Y el año pasado en Alma Pura, que fue mi primer protagónico como actriz dramática. ¿La primera escena con quién la hiciste? Con Franchella y Lucía Galán. Ah, bueno. Muy bien. Señoras y señores, también fit model. La pregunta de Ingrid Grudke. Ingrid Grudke. Hace un año y la pregunta tiene que ver con el cuerpo, con lo físico. La siguiente pregunta es una prueba de exigencia física, por la cual les pregunto. ¿Cuál es la duración en minutos del test de resistencia llamado test de Cooper? A, 6 minutos. B, 12 minutos. C, 18 minutos. O D, 24 minutos. ¿Me puedes repetir las opciones de nuevo? ¿Las opciones? Sí. A, 6 minutos. A, 6 minutos. B, 12 minutos. C, 18 minutos. D, 24 minutos. Desde Cooper. Cooper es una prueba que se hace donde se exige el cuerpo por un tiempo y distancia. Sí. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Distinto. Federico dice A, 6 minutos. José dice C, 18 minutos. Y les tengo que decir que ni una es correcta. El test de Cooper se hace en 12 minutos. Bueno, sigue todo igual. Dos luces verdes para Federico. Y avanzan las preguntas. Llega ella, que es chef, que arrancó vendiendo tortas. Y acá está, porque escribió varios libros. Cualquiera puede cocinar. La cocina no muerde. Que lo que más le gusta cocinar es... Que lo que más le gusta cocinar es...